Escuchas The Vista Show con Vanessa Hernández. Hello, hello, señores. Seguimos por aquí, 10 y 12 de la mañana, aquí en The Vista Show. Les recuerdo que estamos en Space FM 103.3 y nos puedes ver en vivo en nuestra página web www.1033fm.com.do. También nos puedes ver en vivo en nuestra app con el mismo nombre de la 103.3 y nos puedes seguir en nuestro Instagram, Space 103.3 FM. También en mi Instagram, Vista de Vanessa's Instagram. Y señores, seguimos conociendo nuestro mundo, seguimos en el Vista Travel, cerrando nuestros ojos, usando la imaginación y hablando de esos lugares, de esos destinos que CNN Travel nos propone visitar en este 2024. Anteriormente les hablé sobre esos nueve destinos que ellos dicen que no van a estar tan poblados de turistas, sin embargo, eso no significa que no tienen una belleza increíble y muchos de ellos que son sostenibles. Ahora vamos a hablar sobre uno de ellos y es Macedonia, Grecia. Atenas y las islas se vuelven más concurridas cada año, pero en el norte de Grecia, la región de Macedonia está relativamente libre del exceso del turismo. Sin embargo, tiene todo lo que los visitantes acuden en masa a otros lugares de Grecia para ver, sitios arqueológicos, ciudades ricas en historia y playas en abundancia. Esta era la tierra de Alejandro Magno. Su padre, Felipe II de Macedonia, está enterrado en Vergina, donde su tumba se ha convertido en todo un museo subterráneo de talla mundial que muestra los hallazgos. Salónica, la capital de la región y la segunda ciudad de Grecia, es un centro gastronómico y una mezcla de épocas arquitectónicas y arqueológicas. Cerca de la ciudad se encuentran las playas de arena Haidikiki. Panamá, vamos ahora a hablar de Panamá, que lo tenemos aquí un poquito cerca. Panamá puede que sea más famoso por la maravilla de la ingeniería que es el canal de Panamá, pero este país centroamericano es mucho más que un destino de tránsito. Panamá no solo tiene una ciudad vibrante con un casco histórico catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sino que el país también cuenta con una docena de parques nacionales, incluido el Parque Nacional Volcán Barú, que es el punto más alto de Panamá. Y escuchen esto, que me llamó súper mucho la atención. La ciudad de Panamá es también la única capital del mundo con una selva tropical dentro de sus límites urbanos. Los visitantes interesados en profundizar en el paisaje cultural de Panamá de una manera sostenible pueden reservar aventuras turísticas comunitarias que conecta a los viajeros con comunidades rurales y empresas turísticas. Eso merece un VINSTA aplauso que definitivamente se lo vamos a dar. Y así hay muchas más. Luego de la pausa comercial y musical, seguiremos hablando de ellas. Vamos a hablar de Zumba, Indonesia. Igual también hablaremos de otras que vienen por ahí, así que no se muevan, quédense en sintonía. Y si conoces alguno de estos destinos, has ido o quieres conocerlo, pues me puedes llamar al 809-338-1033 o escribir al WhatsApp de ese mismo número para que me comentes tu experiencia. Ahora vamos a escuchar a Bardem Time de Liso. Yo soy Vanessa Hernández, esto es The VINSTA Show aquí en Space FM. ¡Hola, hola, hola! Ya son las 10 y 26 de la mañana, señores. Seguimos aquí conociendo nuestro mundo, cerrando los ojos, usando la imaginación y yéndonos a destinos del mundo. Seguimos con la lista de CNN Travel que nos da ciertos lugares, si son ustedes estas personas que se planifican con tiempo, para visitar en el 2024. Lugares que se caracterizan porque no están llenos de turistas, no hay las largas filas, sin embargo, siguen siendo bellos como los demás y tienen una característica y es que muchos de ellos pueden ser sostenibles y la otra característica es que no muchas personas lo conocen, así que son, como dicen en inglés, Hidden Gems. Hablamos anteriormente de, vamos a ver, de la ciudad de Panamá, hablamos de Macedonia, Grecia, y ahora vamos a hablar un poco de Zumba, en Indonesia. A tan solo una hora en vuelo desde las multitudes de Bali, se encuentra Zumba, el lugar para aquellos que buscan un destino de playa que priorice la conciencia comunitaria y la sostenibilidad. También, con sus pueblos remotos, bosques, vírgenes, rituales antiguos y olas para surfear de primer nivel, puede que todavía no sea famoso internacionalmente, pero eso no significa que sea pequeño. Zumba tiene un pequeño, Zumba tiene un tamaño de más de 10.000 kilómetros cuadrados, lo cual significa que es el doble del tamaño de Bali. Fue el resort Nihi Zumba el que lo puso esta isla en la mira de los buscadores de lujo cuando abrió por primera vez en el año 2012. Más de una década después, los resorts ecológicos de lujo le siguieron y comenzaron a darse lugar allá. Estos incluyen de Sanubari, una serie de villas frente al mar que se inauguraron en 2022, y Cap Caroso, ubicado en el suroeste de la isla. Así que ya saben, me gusta mucho como el nombre, este nombre, Zumba, no es con Z, como el baile, es con S, Zumba, Indonesia. Angola. Angola es la capital Luanda, tiene reputación de ser una ciudad costosa de fiesta, pero en los espacios abiertos más allá, Angola tiene paisajes y delicias culturales espectaculares. La segunda ciudad, Lubango, ofrece arquitectura colonial portuguesa, una impresionante estatua de Cristo Rey al estilo río en la cima de una colina, y acceso a Tundabala Gap, una vertiginosa inmersión desde frescas mesetas hasta relucientes llanuras. También vale la pena ver las espectaculares cataratas Caléndula, de 396 metros de ancho, y los paraísos del surf en la costa atlántica, como son Barra do Cuanza y Cabo Ledo. Y aquí hay uno que está cerca de mi corazón, y es Galicia, España. Estas playas, que no están llenas de turistas, sino todo lo contrario, son bordeadas por el océano atlántico, y enmarcadas por el paisaje del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Galicia se conoce, bueno, yo diría que todo España, por mariscos deliciosos, y es una ciudad histórica entrelazada para siempre con el famoso Camino de Santiago. Yo de verdad quiero ir al Camino de Santiago. He escuchado maravillas y estaba una vez viendo como un documental. Si usted ha ido, cuénteme cómo le fue, o cuénteme también si quiere ir. Entonces, Galicia es una comunidad autónoma en el extremo noroeste de España. La capital regional de Galicia es Santiago de Compostela, y ha estado durante mucho tiempo en el mapa turístico gracias a su impresionante catedral del siglo XII, que es el punto final de los cientos de miles de caminantes o peregrinos que se embarcan en el Camino de Santiago cada año. Si tú no lo planeabas, puedes llevar tus botas o tus tenis para caminar, porque la bulliciosa Santiago debería ser un punto de turismo si no lo tienes. O sea, yo sí lo tengo, yo de verdad quiero ir un día. También nos sugiere CNN Travel ir a Cabo Fisterra, que es una península rocosa que alberga el pintoresco Faro Finisterre, y es la antigua residencia del faro o hotel semáforo de Fisterra, porque en Galicia los faros son un tema, o sea, es algo temático. Hay 19 en total, incluida la Torre de Hércules del siglo I, protegido por la UNESCO, que se cree que es el faro romano más antiguo del mundo. Señores, y ya con esto terminamos un poco sobre las recomendaciones de CNN Travel para el 2024. Espero que hayan apuntado algunas en su lista, yo sé que yo sí. Mientras tanto, ahora vamos a escuchar Morena Mía de Girl Ultra. No se muevan y quédense en sintonía aquí en The Vinstashow Space FM. Es un gimnasio tradicional como cualquier otro, pero la persona tuvo esa idea de crear un branding a la marca, de ese branding como que dejarlo dentro de la conciencia de la persona y crear una franquicia. Entonces yo he tenido ya propuestas de poder crear Making Waves en dos países de Centroamérica.